Vamos a ver muy rápidamente cómo tocar Begging, de Maneskin, bueno, de Maneskin, la versión de Maneskin, luego hablamos de eso. Vamos a ver este tema que durante tantos años ha sido la fórmula del éxito asegurado, esta vez de mano de los macarras de Maneskin, me flipan, venga. Mi nombre es Saulo y esto es El Armonía. Esto es otra cosa que no es ningún secreto, imagino que lo sabéis, pero por si acaso no lo sabéis, yo os lo cuento. Begging es una canción que viene desde 1967, ya tiene 300 años. Compuesta por Frankie Valli y su banda de The Four Seasons, ha sido fórmula de éxito para mogollón de artistas. La última vez que se puso tan de moda fue con Madcon en 2007 y ahora vuelve 14 años después de la mano de Maneskin. Cuando una canción ha triunfado en épocas tan distintas y con estilos tan diferentes, es que es buena que te cagas. Vamos a empezar por lo fácil que son los acordes y las posiciones de la mano izquierda. Vamos a jugar principalmente con dos vueltas, que solo cambia a un acorde entre vuelta y vuelta. La primera sería así, Si menor, Mi menor, puedo poner este otro Mi menor. Do sostenido menor Do sostenido menor Y fa sostenido siete Si menor siete Mi menor siete Do sostenido menor siete Y fa sostenido siete Y la segunda vuelta con la que juega, que ya hablaremos de eso porque es un poco lioso cuando mete cada una, es simplemente sustituyendo el Mi menor por un Sol, que ya sabemos que son acordes hermanos. Pues con eso ya tengo para empezar a jugar. Ok, pues vamos ahora con lo divertido. Vamos a poner ritmo a esto. El patrón que vamos a ver es muy sencillo, muy parecido al tomar chocolate con pan que hemos visto en otras canciones. Sería así. Primero cerrado para que lo entendamos bien. Muy importante. Ese golpe hacia abajo que no toco, pero que tengo que marcar. Con esto ya funcionamos. Esto lo estoy haciendo en guitarra eléctrica porque estamos viendo la versión Macarra de Maneskin, que lo hacen con guitarra eléctrica. Pero si tú esto lo tocas con una guitarra acústica, molas igual. De nuevo, como nos pasa en tantas otras canciones, si toco todo el rato esto, todo el rato el mismo ritmo, es un coñazo. La variante que a mí más me mola y la que mejor camina es hacerlo con palmute. Para los que no lo sepan, el palmute es cuando me apoyo aquí detrás para crear una sordina con la palma de mi mano. Sería así. En este tipo de ritmos que me alternan pua abajo y pua arriba, de manera natural, cuando toco hacia arriba, abro un poco el palmute. Y eso se agradece y mola. También cuando subo hacia arriba, acentúo las cuerdas agudas. También para evitar que se nos quede una canción plana, lo que hacen es jugar con los cortes. Pues entra la estrofa y... Y vuelvo. Todo eso es lo que, aunque sea la misma progresión, o las dos mismas progresiones durante toda la canción, va a conseguir que tenga dinámica. Hay distintos cortes a lo largo de la canción. No voy a enrollarme mucho viendo cada uno, porque creo que eso podéis escucharlo. Si hace esto... O si hace esto... Porque tampoco juega muchísimo más. ¿Y cuándo mete cada una de las dos progresiones? Pues es que hay veces que el bajo hace una cosa, la guitarra hace otra, se separan, porque, de nuevo, como son hermanos, pueden jugar a ese tipo de cosas. Yo, para establecer un básico, lo que haría sería, en las estrofas, meter la vuelta con sol, y en los estribillos, meter la vuelta con mi. En los estribillos... Y en los estribillos... Y en los otros... Y en los otros... Y a jugar todo el tema, ya lo tendríamos. Y es que tampoco tengo mucho más que contaros. Espero que os haya gustado este turgotutorial de Manskin. Ahora, a cantar y disfrutar. Dale a like si tú también flipas de cómo una canción puede volver con tanta fuerza a 50 años después. Y comenta qué otras canciones te gustaría ver. Y ya sabes, suscríbete para no perderte ninguno de los temitas que vamos a ver aquí, en Enarmonía.